El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, anunció que a partir del 1 de octubre reabren todos los parques nacionales sin cupos ni aforos. En un acto transmitido por redes sociales, el funcionario se conectó desde el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos en la provincia de Buenos Aires y agregó que de este modo todos y todas podremos disfrutar de las incomparables bellezas de estas áreas protegidas sin las limitaciones temporales a las que nos vimos obligados por la pandemia del coronavirus. Cabandié también dijo que se extiende la propuesta de la Semana de la Juventud en Parques Nacionales debido al enorme éxito que tuvieron las dos ediciones anteriores. De este modo, los jóvenes de entre 16 y 29 años inclusive accederán sin costo a todos los parques nacionales del país entre el 8 y el 15 de octubre. La reapertura incluye el cese de las restricciones por cupo y aforo de las áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales, entonces a partir del primero del mes próximo, en sintonía con lo anunciado por el Gobierno Nacional en relación a la flexibilización de medidas sanitarias de prevención dispuestas a partir de la pandemia por coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!